Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal y hoy toca jugar con lo que sería la UMP45 pero full oro tengo aquí el silenciador quantum de oro la skin dorada vale yo creo que sería todo no? creo que es lo único que tiene dorado pum 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 para vernos un poquito más ricachones así vamos a ver si le ponemos una mira tenía bastantes ganas de jugar aparte había muchas personas que me habían pedido que jugara con esta arma que es buenísima me encanta un montón pum 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 vamos a ver no hay nada más por aquí verdad igual un láser le vendría bien eh puede ser algo así a ver lo podemos dejar con láser o lo podemos dejar así sencillo no sé vamos a dejarlo sencillo sabes que se vea ahí que reluce el oro le ponemos un quedará bien así yo creo que queda bien así pues bueno vamos a jugar una partida vamos a reventar porque esta arma está a más 6 en la cuenta de youtube zula entonces pues nada vamos a ver que tal sale la cosa aparte con este silenciador imagínate tú que hermosura a más 6 y con este silenciador de hecho voy a checar una cosilla antes de empezar con el video le voy a poner velocidad máxima para que vaya súper bien espera hace falta también necesito comprar necesito comprar el reductor porque si no es que se me jode un montón la precisión y ya si fuese necesario me llevaría la recarga rápida que también nos va a ayudar un montón esto perfecto esto por aquí oye porque no ah que ya la tengo equipada si seré tonto entonces lo que nos hace falta es esto vale nos llevamos esto y creo que sería todo ¿no? pues bueno ahora sí vamos con el video en este mapa vaya yo solo espero que me dejen moverme si no me dejan mover es que el mapa no está tan pequeño pero te juro que hay personas que están campeando un montón ah si te aparece uno al frente uno por atrás por los lados por todos los puntos cardinales claro o sea una cosa es que te mantengas como en un área o sea que te estés dando ahí vueltas por un área pero otra es que te quedes ahí todo el rato en un lugar o sea que ni te muevas literal eso es campear ah eso ya se aburrió si menos a quedarte así pegadísimo en un área campeando no eso no o sea estarte moviendo estar viendo obviamente tampoco no te puedes mover tanto porque es un mapa ah un poco pequeño claro y te puede salir una persona de cualquier lado por eso pero sí sí tienes que cubrir de todo todos los puntos sí 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 todos los huecos a ver qué tal me va a cubrir bien Carmen Unsector vale vale venga venga te voy a quitar la corona yo estoy motivado a por esa corona venga la defenderé bueno ya me la quitaron me quitaron el primer lugar no nos Uy, como pegue eso, el Thanatos Hijo de que es Thanatos Dios mio, aquí hay un montón de gente Disparo en la cabeza Doble asesinato El triple Asesinato triple Agarnicero Disparo en la cabeza Asesino serial Casiador de cabezas Asesino serial Dios mio, el Thanatos Con la Maseis Ya, pero esa Maseis tengo un montón No me dejo moverme Ya ves, dijimos, de todos lados Malicero Militinidad Vives, vives, vives La presión Como que hace falta más Hace falta aquí algo, hace falta Como que una buena posición acerca de nada Uno Y que tal, hay algún cambio con Cuando le pones el extra de quitar redro El de que? Con el extra de redro Hay algún cambio Mmm, pequeño Es pequeño Es pequeño, pero Si, 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 si te ayuda Hay algunos que piensan que entorpece Es que como estas acostumbrado tu a algo Osea, ya estas como que tu acostumbrado a un arma tanto Que llega un punto donde si le cambian cualquier cosita Como que te sientes diferente No se si me explico Ah, claro Por eso muchos dicen que entorpece 17, vale Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Joder, la de gente que llega uno por atras, no por adelante Venga, motivado, yo vengo motivado Es que me dispara, no uno Ni dos Ni tres Cuatro Dos adelante y dos atrás Que hago yo de mi vida? Yo a ver si puedo sacar una cadena Una cadena que saque Joder Es que esta arma esta rota No mereces ser jugada La veo venir, la veo venir, que me van a matar aquí, me voy La veo venir, que me van a matar aquí, me voy Y eso de con silenciador o sin silenciador? Con silenciador pero por gusto, no porque ayude Por la sensacion que hay Por la sensacion que hay Asesino serial Ay dios, le voy a poner uno por aqui Ya había durado 29 pues muy bien Me voy muy mal Me voy muy mal Abajo estoy No hay No hay No hay No hay Voy bien, voy bien Voy bien, voy bien Oh no No te hice daño No te hice daño No la verdad que no Es genial No hay No hay No hay No hay Como sufriste que estaba ahí Iba a ser la de la gacela y me mataste en el aire Fue mucha suerte la verdad Fue mucha suerte la verdad Aaaaaaah Cuatro, cuatro, cuatro Asesino serial La que pasa de gente aqui eh El Thanatos, yo sabía que estaba ahí Yo lo había matado y vino por mi Ay dios mio El Thanatos, deja ver si lo mato mal Si men, el Thanatos me casa un monton Disparo en la cabeza Duble asesinador de cabezas Asesinador de cabezas Asesinador de cabezas Asesinador de cabezas Casi, casi, casi Llevaba una cadena tremenda Tres mas Venga, a ver si puedo hacer una cadena de tres Asesinador de cabezas 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 Asesinador de cabezas